Me vestí de pantalones de jeans, lo enseñé de mucha grasa, me puse gotas, me puse unos guantes en los bolsillos, cogí un hierro que había abajo de donde estaba trabajando el barco, y se vi como un trabajador, y me lo encontrí para allá adentro. ¿Alrededor de cuánto barco usted ha cogido? Más o menos. Como 40. Como los tres, los tres años, estoy casi muerto. Por las manos, negrecitas, de golpe. Le metieron un gas al barco. Lo fulmigaron, felipinos. Mataron a todos. Un polizonte. Oíste, que han pasado muchos de los tiempos antes, te tiraban para el agua, te mataban. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos, un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Estamos aquí con un contenido más, esto que a ustedes les encantan. Estamos aquí con un polizonte, muy bien le dicen, de la vieja guardia, de estos polizontes que tienen renombre aquí. Yo sé que muchos quizás lo conozcan, otros no. Un polizonte que tiene múltiples viajes. Ha llegado a Nueva York, duró mucho tiempo viviendo allá, su familia se mantenía hasta ahí de lo que consiguió allá y todo eso. Muchos viajes, días perdidos en el mar. Uno va explicando cómo se montan en los barcos, los pleitos que se alman. Son múltiples viajes. Yo sé que ustedes van a estar muy empatados con toda la historia de vida que él tiene como polizonteo, porque son varios años que tiene. Ya tiene 60. ¿Desde qué edad usted está polizonteando? Desde los 13 años. Desde los 13 años. Me imagino que hay muchos viajes exitosos, por ahí muchos también fracasados. Claro que sí. Bien. Antes que nada le damos las gracias por permitir la entrevista. Me gustaría que usted diga su nombre. ¿Cómo se siente? ¿Está aquí con nosotros? Me siento bien. Mi nombre es Julián Marullo. ¿Cómo lo conoce? ¿En el mundo del polizonteo? Julián Marullo. Marullo. Sí. Ok, bien. Usted sabe que todo el polizonte coge un barco a raíz de una situación o algo que está pasando o alguna motivación. ¿Cuál fue su caso? ¿Por qué usted se fue motivando desde los 13 años a coger polizonte y todo eso? La situación económica. Vivía del basurero. Tienes otros 14 hermanos. Yo soy el mayor de los barrones. A mí es mayor de las hembras que yo. Entonces yo vivía vendiendo vidrio, cogiendo cartón en el basurero para comer. ¿Entiendes? También hierro, cobre. Fui limpia botas. Vendí cigarrillos. Y una cafetera abundante en la cabeza mía. Mi mamá mandaba a vender para la zona y donde quiera. ¿Económicamente clase baja? ¿La pobreza de la República Dominicana? Muy baja, muy baja. Ok, bien. Sus 13 años, una edad muy temprana, digo yo, para coger barco y todo eso. ¿Quién le fue intruyendo esos caminos? ¿Cómo fue su primer viaje? ¿Cómo se dio todo eso? Cuéntame un poco de eso. Yo conocí la historia de un tamaco que quizá ellos no lo conocen. Elion Flynn. Elion Flynn es un hombre ya que se fue del polizonte. Vive en el 17 aquí de Jaina. Todo el mundo lo conoció. Él le decían Jaime. Y muchos decían El Cape. Ok. Y otro se llama Helio. Y vi la historia de ellos. Y mi muchacho al fin venía mucho a la playa. Y luego ya siempre yo vine a la playa y se iban. Entonces él me dio ese. Ay, pues yo me voy a ir también porque yo no puedo ir también igual que ellos. Traté, me encontré en la caja de un barco en Los Hierros, subí y me lo encontré y me lo fui. Ok, pero ese viaje, ¿usted lo hizo solo? Cuéntame el proceso. Solo. ¿Cómo se lograron montar? ¿Solo? Solo, ese yo lo hice solo. Ok. Mi primer viaje fue solo. Sin conocer a nadie de Estados Unidos. O sea, ¿su primer viaje fue directamente a Estados Unidos? Sí, llegué a New Jersey. New Orleans. A New Jersey. Sí. Ok. Antes de llegar a New Jersey, cuénteme cómo usted logró subirse en el barco, 13 años, sin experiencia, primero en su policianteo. ¿Cómo usted hizo, cómo usted logró meterse en ese barco, una pena tan poca edad? Más o menos, yo me metí, me puse un caco, me metí de pantalones de jean, de mucha grasa, me puse gotas, me puse unos guantes en los bolsillos, cogí un hierro que había abajo de donde estaba trabajando el barco y subí como un trabajador y me lo encontré para allá adentro. Ok. Ok. ¿Qué hace usted una vez llegué a New Jersey con apenas 13 años, sin conocer a nadie, no tenía contacto usted, para dónde iba a coger allá ni nada? No, no tenía a nadie. Pero había mucha gente jainero que se iba a ir de polizontes también allí, allá. Entonces, cuando llegué allá yo no conocía a nadie. Y para salir del barco yo me puse a acechar, bajé, cuando bajé vi un hombre cogiendo arena, tirando arena en una, como en un trator, echándole en la arena. Le dije, mire, yo vengo en este barco, por favor, ayúdeme. Y habló a mi amigo, ¿cómo tú vengo en el barco, muchacho? Me metió en el camión de él, me dio un jacket y me compró un hot dog. Me recuerdo yo, a mí no se me olvidó la cosa. Un hot dog me compró y me dijo, yo te voy a un dólar, te voy a llevar al puente de New Jersey y ahí tú vas a coger el tren. Tú te metes abajo, coge el tren ahí y ahí te vas a Nueva York. Y ahí hay mucha gente de la tuya. Y así mismo lo hice. Me recuerdo que cogí el tren y me dijo, tú te vas a quedar en la 157 en Manhattan o 145 en Broadway. En la Broadway. Y así mismo fue. Y ahí está eso lleno de paisanos dominicanos. Tú llegas ahí, tú vas a tener cualquier que te va a ayudar. Inclusivamente, llegué a la 145, vi que pasaron a la 125, llegué a la 145 y ahí jayé un muchacho que decían surprise, boletón. Y yo voy caíno y conocí a los dos de San Carlos, que eran de jayneros. Una pregunta, ¿qué tiempo usted duró viviendo allá ese primer viaje que usted llegó? Yo duré viviendo allá como dos o tres años. ¿Dos o tres años? Sí. ¿Fue deportado? ¿Lo cogieron a la calle? No, a mí me agarraron en la calle porque estaba haciendo cosas ilegales. Ok. Para ayudar a mi familia, mandar dinero a mi familia y me mandaron para acá. Ya yo como al medio todavía me volví y me fui. Ok. ¿Y su segundo viaje? ¿Cómo fue? Me imagino que fue más fácil. ¿Ya usted tenía ya más o menos la experiencia? Sí, sí, ya tenía la experiencia. Fui, me fui a trabajar en la calle de Nueva York. Estaba ganando dinero. Me agarraron preso otra vez de nuevo. Por allá yo tenía como ocho o diez años más. Me casé en el 85 con María Dineida Castro, una boricua. Oye, para hacer mis papeles. No pude hacer papeles. Seguí en la calle buscando para mandar a mi familia dinero para acá. Y ahí me agarraron otra vez y me mandaron. Hice tiempo preso cinco años y me mandaron otra vez. Ok. ¿Alrededor de cuánto barco usted ha cogido? Más o menos. Como 40. Como 40. Ok. ¿Cuáles son las distintas formas de uno poder irse en polizonte en un barco? Hay muchas formas. Muchas formas más o menos. La primera nosotros lo cogíamos por bajo el túnel. Por ahí es el agua caliente de la planta. Nosotros lo metíamos por ahí. Pero nos juntábamos a veces. Tiene con manchetes. Diferente de polizontes. Estaba Papingo. Un buen polizonte. Todo el mundo lo puede hacer bien. Que de mis aguardias. Estaba Toroyín. Estaba Greñez. Está muerto. Estaba Newton. Oye, diferentes muchachos. Nos juntábamos ahí. Era más fuerte. La ley de polizontes lo metíamos. Y salíamos abajo del silango. En el silango estaba el barco San Pedro, San Luis. Estaba el Nueva York. Estaban diferentes tipos de barcos. Y nosotros iban a New Jersey. Ok. Esa es una de las maneras. ¿Cuáles son las otras maneras de subir un barco polizontes? Por los cabos. Para los cabos era la soga. La soga era más raro de los barcos. Nosotros nos subíamos raneando el pozo cabo. Ok. Subiéndonos. Pero a veces había guachimán y gente arriba. Que le ponían seguridad para que uno no subiera. Uno se lo imaginaba. O si no, uno se echaba. Que el tipo que estaba trabajando en la puerta. No tuviera ahí. O tuviera a comer o hacer algo rápido. O harina y no se le escapaba. Uno se encondía. Es el barco. Uno se lo encondía más o menos. Como aquí. Lo que está trabajando. ¿Tú entiendes? Un pendejo no se ponía. Cuando él más o menos se movía. Uno le sube rápido. Se le enconde. Ya. ¿Entiendes? Hay una forma que con la vara también. ¿Cómo ustedes logran subir su barco? La vara es otra forma. La vara más o menos de noche. Tarde de la madrugada. Que uno espera la hora de dormir ellos. Entonces uno va por el agua. Tira su vara. Y entre dos, tres polizontes. Somos tres o cuatro. Los más pesados. Se meten en la cola de la vara. En lo último de la vara. En lo más grueso. Entonces ahí la vara se hunde. Y nos hundimos esto. El más flaco se queda arriba flor de agua. Y eso nos mueve la vara. Entonces cuando. Eso nos está diciendo a nosotros. Que ya la vara está arriba. Que ya la vara paró. Entonces subimos todo esto. Entonces subimos el más flaco. Y nos tira un cabo. Un cabo y una soga. Para los más pesados. Por eso es más cómodo. O subimos por la angla. Bien. Usted sabe que muchos de estos viajes. A veces salen mal. A veces duran más tiempo. De lo que tiene que llegar. ¿Le pasó algún caso. En el que ustedes duraron varios días. Ya muriéndose de hambre. Que el barco no llegó al tiempo. Que tenía que llegar. Explíqueme de ese caso. Que usted me estuvo contando ahorita. Detrás de cámara. Sí. Nosotros nos fuimos. Eso se llama Barcaza. Nosotros nos fuimos. Es un remolcado. Por un remolcador. Nosotros fuimos en una Barcaza. Y nosotros pensamos. Que iba a ayudar 7 o 8 días. Y esa casa duró casi 13 días. Entonces cuando. También pensamos. Que la Barcaza. Como va a cargar. Iba a ser. Cosas con el muelle. Iba a ser. Porque nosotros llevaban los carros. Iban carros. Era que estaban haciendo el muelle ahí. Y nosotros pensamos que el carro. Íbamos a poder salir así. En el carro para afuera. Y yo cogí una varilla. Y el Jaime. Y yo estoy inventando. El Cape. Era mayor que yo. El fue que me educó a mí. Hace un polizonte. Porque era un hombre mayor. Hace 40 años. Yo era un niño. Ok. Y él me dijo a mí. No Julián. Tú tienes que coger la varilla. Y yo voy a guiar el carro. Él le llevaba mucho carro. La Barcaza es. Como un plonchón. Yo. Esto que se mueva. Tú le das varilla. Esto que le das. Porque yo voy a llevar el carro por ahí. Tú sabes. Para que no lo agarren. Pero. Salió la cosa. No nos salió bien la cosa. Cuando llegamos allá. La barcaza estaba bajita. Y el mollo es más alto. Los carros no pueden volar. Entonces le decimos que bajamos. Cuando yo bajé. Me acuerdo. Me caí. Tenemos 13 días. Cinco meses. Me caí. Me guayé por aquí. Entonces un cubano me dijo a mí. Oye chicos. Toma. Me tiró una pera. Y yo me comí la pera casi con la mano. Pero eso me dio un dolor grande. Entonces cuando vamos a ir a la puerta. En un muelle privado. Se llama Condemysen. La compañía Condemysen. Cuando llegamos a ese muelle en Miami. Dice el tipo. Si nos salen unos blancos. Unos animales. Que usted venía en mi barco. Que usted está. No, no estamos marinos en ese barco. Usted no está marinos en ese barco. Porque es mi compañía. Y usted está viniendo aquí. Entonces nos agarran un gay. Un gay una puerta grande. Como de esa. Entonces me dice el amigo mío. Bueno Julián. Vamos tener que pelear. Y yo. Jaime. ¿Cómo se está este grande? Él me está hablando de España. Pero la gente habla en inglés. Son unos blancos así con pantalón corto. Me dice. No. Me dice. Vamos a tener el aire todo duro. Para que nos vayan por ese gay. Vamos a darle a ese hombre. Después viene otro más. Y dice. Bueno. Ahora uno para uno. Uno para ti. Uno para mí. Yo qué. Ay. Mi museo me más se guarda. Te ha muerto de hambre. Y yo muerto de hambre. Pero uno blanco así. Con pantalón corto y botones. Y yo no tranquilo. Tú le dices a mí. Y él le pregunta. ¿Qué tú le estás diciendo a él? No. Él me dice. No. Yo le estoy diciendo a él. Que no me voy para allá. Porque yo quiero llevarnos para la oficina. Porque ya se iban a agarrarra otro polizonte. Que se iban a entrar a un alta mal. Porque no aguantábamos el viaje. Era 13 días. Era bombolache. El junior. Y no me recuerdo la otra gente más. Era porque éramos seis. Oye. No teníamos nada. Sobre la conde de mis cenes. Te está hablando de mucho tiempo atrás. Cuando decían el muelle. Y al que el lado. Cuando hago así. Entonces. Me dice. Oigan. Ahora tenemos que darle. Porque yo no quiero llevar por ahí. Y el helicóptero andaba por arriba buscándonos. Y yo no quiero llevar para la oficina. Y es por eso que estábamos. Y para poder no escapar. Tenemos que darle. Y yo estaba bien. Me dice. Cuando yo te diga. Una, dos y tres. Cuando yo le hice así. Le metí la mano también. Se dobló. Y después llegué. Y salía a mil para afuera. Cuando afuera. Viene un cubano. Que como que arregla casi cosas. Es una guaguita. Me dice. Yo le digo. Nos lleva. Entonces se para y nos lleva. Y me dice a mí. Y oye. La pone en la noticia. Dice. No, no, no. No se manden. Usted lo andan buscando por ahí. ¿Cuántos los sitios? Ya estaban en la noticia ustedes. Cuando lo estaban buscando. Y el helicóptero. ¿Cuándo? Porque habían tres agarrado. Y pasa como que ellos han hablado. Cuando entonces. Seguimos caminando. Nos metimos en un manglar. Oye. Para que tú hagas el policía. Nos metimos en un manglar. Que ese manglar está lleno de. De cocodrilo. Pero Dios no ayuda al policía. Es mallado. Sí. ¿Por qué dice José? Está lleno de goma. Un trozo de vaina. Me metí. Escóndeme. Hago los mangles y todo. Porque el helicóptero no va buscando. Me dice Jaime. No, camina. Tranquilo. Vámonos a movernos ahora. En la tardecita cuando bajó la noche. Comenzamos a movernos. Cuando hay un puente. Viene gente en bicicleta corriendo así. Y me dice Jaime. Ahora tenemos que ocupar uno. Cada uno. Una gente de la bicicleta. Para cada uno. Una bicicleta de esa. Para poder no irnos aquí. Porque este puente. Hay que pasar en bicicleta. Y digo Jaime. Tú estás loco. Pero era un. El tipo era un psicópata de vida. Ya no. Yo mucho tiempo. Ya hecho tiempo. Un viejo. Y me dice. Está bien Jaime. Pero yo digo. Jaime. Yo no aguanto el dolor. Déjame tirarme ahí. Un rato. En un. Osito que había. Como un montecito. Y me tiré ahí. El dolor no aguantaba. Porque no iba conmigo. Así que la china. Yo me comí. Y la pera. Me jodió. Cuando hubo así. Nos paramos. Dijo Jaime. Mira el helicóptero. Lo andas buscando. Lo andas buscando. Lo andas buscando. Lo andas buscando por todos los lados. Lo andas buscando. Vamos a pasar un río. Yo me quiero partilar para el río. Porque ahí viene una limosina. Todo federal. No. La verdad casi tiraron el agua. La agarraron. Ahí sí. Ahí nos metieron a un hospital. Un mes. Un mes. Desigratados. Estaban desigratados. En Miami. Ahí nos mandaban para. Hayalía. De Hayalía nos mandamos. Como al mes pico para Haití. Haití a Santo Domingo. Deportados. Sí. En esos 13 días. Usted no iban preparado con comida y todo eso. O fue que la comida se la acabó ya. Los tres primeros días. En verdad. Ya vamos a la agua. Y se nos acabó todo. Se la acabó todo. Y nosotros nos comían los huesitos. Que se comían los americanos. Porque esa es una compañía americana. Que estaba haciendo el muelle aquí. Entonces nosotros nos comían los huesitos. Lo que ellos dejaron. Oye usted sube. Y allá. Hayalme un tan. Me recuerdo Hayalme un chín de tan. Porque ellos a veces como que botaban cosas. Un plazo de tan ahí. Y eso yo decíamos que una pésima. Cada uno una cucharadita. Con aguasalada del mar. Porque ahí iba mucho hierro. Y un día yo me vi más. Porque tenía hambre. Y Jaime viene con una varilla. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Porque te digo oliva. Oye. Oye. Porque ahí en el polizonte. Me quedaba matar a mí. Una varilla así. Te bebiste. Ahora nos vamos sin nada. Porque yo tenía demasiada hambre. No entiendo. Una pregunta. ¿Cuáles son los lugares que normalmente los polizontes se esconden del barco? El vertilador. El vertilador lo más. Bajar para abajo el latre. ¿Cuál de máquinas? Cuál de máquinas para allá abajo. Hay diferentes sitios. ¿Y cuál es el peor de ahí en todito? El peor. El peor es el latre allá abajo. Porque ahí te ensucia todo. Y del bajo a gracia y vaina. Ok. Pero lo mejor son los vertiladores. O también la grúa. ¿La grúa? Sí. Y hay muchos clavos. Y hay sitios que en verdad no sé cómo descifrarte. Hay muchos sitios. El barco tiene muchos clavos. Mientras más viejo el barco más clavos tiene. Porque ahora los barcos modernos tienen menos clavos. Sí, sí, sí. Bien. Marullo. Usted sabe que aparte de que si varios días más de lo que uno te esperaba y todo eso. A veces se arman problemas en los barcos. Usted se le dio ocasiones a usted en las que usted iba de polizonte. ¿Y se armaron pleitos, peleas? ¿Ustedes iban armados? Claro. Sí, se armaron peleas, claro. Cuéntenme alguna de esas historias. Sí, no. Nosotros nos la veíamos en un barco. Andaba a beber. Hombre, nosotros nos quitamos aquí. Vamos con un barco de maíz. Se llama El Chivo. El Golden Chivo. Barco grande ahí. En Felsán. Pero estamos barriendo. Pero es el maíz. Pero estamos barriendo los maíz abajo. Pero es buscando cómo enfriarnos. Que no vean ni que trabajando. Están teniendo el barco arriba. Pero no es que no vea. No es para no calentarnos. No, esos son trabajadores. Más o menos, yo te quiero robarte y trato como un pendejo para robarte. Estamos barriendo, barriendo. Barriendo el maíz. Que se cae de arriba del barco en la grúa. Hay muchos barredores. Y le pagan para eso. Y venimos a mí. Digo, bueno, yo veo una oportunidad. Digo, no, bebé. Yo me voy. Yo voy a echar. Y me subí. Y me fui. Y me le metí por ahí abajo al barco. Y el barco, yo empezaba. Y el barco en el camino. Pues yo empezaba a ir para Nueva York, para Estados Unidos. Porque es como un maicero. Yo iba a ir para Houston. Y el barco se metió para Surinam. Surinam duramos 11 días. Pero cuando yo llego a Surinam. Entonces también me pasó que me tiré el agua. Y me iba a caer casi porque el tipo en la prueba. Me iba a caer ahí en la prueba. Y el agua ahí, ahí. Y daña ahí todos los pájaros malos. Y me dicen a la gente. ¿Cómo tú te tiraste ahí, muchacho? Ahí están los pájaros. Pues el agua es negrecita en Surinam. Para Malibu se llama ese sitio. Entonces cuando yo conté caminando en el barco. Afuera, en la calle. Me dice, pero ven acá. Pues yo esta gente que son. ¿Esto es Haití o qué? Y nunca había ido ahí. Esto es demasiado feo aquí. Y que iban al revés. Digo, yo no. Me subí mi barco para atrás. Yo venía en ese barco. Y me dijo, quiero que te llame para atrás. Nos suben para atrás. Y dice el capitán. Para el agua va todo. Tienes para el agua. Entonces yo vi. Y vino como un felipino con un cuchillo aquí. De ahí a ahí. Se lo puso. Y yo le dije al muchacho. Pues todo el mundo rígase. Al lado todo el mundo. No tenemos cuchillo. Oíste. A ver si es esto. Que te llame para el agua. No, que se tiran para el agua. Para el agua. Para el agua aquí nos vamos todos. Aquí nos vamos a matar todos al agua. Hasta que tú vienes llamar a inmigración. Ahí vino inmigración. Y nos recogieron. Ahí, ahí, ahí. Sí, porque estos hay que pagar. Ellos tienen que pagar mucho dinero. Sí. ¿No entiendes? Tú vienes que comprarnos ropa. Poner una huelga especial en un vehículo. La llevaron a nosotros. Comprarnos ropa y pagar el dinero por nosotros. Eso le voy a preguntar. Porque usted sabe que hay muchos tipos de dueños de barco. Y unos son más mentados que otros. Más peligrosos que otros. Sí. ¿Cuáles son los que más a los polizontes les tienen miedo? De los dueños de barco. Felipinos y rusos. ¿Por qué? Son asesinos. Te tiran para el agua y te matan. Me gustaría que Marco estuviera por ahí. Marco, que le hicieron los rezos. Lo tiraron para el agua. Muchachos de ahí, amigos. Miren también. Lo tiraron para el agua y mataron más amigos de él. Y a él le hicieron rezos. Y en Haití apareció. ¿Lo tiraron del barco en pleno día? Sí. Apareció Marco, señor. Marco, Marco, ¿oíste? Marco, Marco. Sí. Sí. Hay muchos muchachos por ahí, polizontes. Oíste. Que pasaron mucho. Y los tiempos antes te tiraban para el agua. Te mataban. Y yo, gracias a Dios, que Dios me libró que estoy vivo. Pero yo tenía muchos problemas en el agua. Bien. De tantos viajes que usted tuvo, más o menos, ¿cuál es el país que usted fue? De lo que usted me puede comentar, que usted se recuerde. Yo fui a Jamaica tres veces. Ok. Estuve en Quinto, Montigo B. Estuve en Guadalupe. Estuve en Dominica. Estuve en Puerto Rico. Estuve en San Martín. Y te puedo decir, todos los sitios han datado en San Martín. Estuve en Curaçao, Nueva York. New Jersey como cuatro o cinco veces. New Jersey. Puerto Rico muchas veces. Ok. Aparte de los viajes que usted me ha comentado, ¿cuáles han sido esos pobres viajes que se le han dado? El peor viaje fue más o menos el mío. El de Surinam. Los tres de Jamaica. ¿Cómo fueron los de Jamaica? Los de Jamaica, pues, oye, viene un barco de Puerto Rico. A recoger chasis. El chasis es donde montan los furgones. Ok. De la navidad de Puerto Rico. Entonces yo me subí en el barco. Porque empezaba allá para Puerto Rico. Pero el barco tiene primero que ir de puerto a puerto. Recoge. Es como un taxi. Recoge allá. Y entonces va a puerto. Va para Jamaica. Está ahí en aquí. Después lo que viene aquí, viene otro de Puerto Rico. Recoge aquí. Y yo me voy. Me dice el capitán. Oye, yo no. Voy a Jamaica. Yo me voy a ese barco para atrás. Yo me voy a ese barco. Yo me quedo aquí. Me dice el capitán. Ok. Te voy a un chance. Tienen que limpiarme la cocina y limpiarme todo aquí adentro. Y limpiarme ahorita. Ah, fue a Gordon. Gordon, mira. A Gordon fue el papá de... De Niñiguito. Niñiguito. Él y yo. Oye, te me dicen. No. Pero oye, la idea mía. Cuando venga tres millas de agua. Yo lo voy a encontrar. Ustedes se encuentren. Para que salgan de la arena otra vez tranquilos. Y no quedan presos. Yo me encontrí. Pero yo me quedé en el barco contigo. No salí más. Y Gordon salió. Oye. Él salió. Yo me quedé y me fui a Puerto Rico. Me va a encontrar para atrás. Cuando el barco vino aquí. Descargó y cargó otra vez. Se fue a Puerto Rico. Ahí me fui. Puerto Rico. Y ahí llegó el impuesto. Sí. Coronel. Ahí llegué a Puerto Rico. A un sitio que le dicen. Cerca de Torrey. Que hay una laguna. Cuando me tiró para la laguna. Hay un hombre robándose el gas. De un camión de esos boricuas. Y él se asustó. Y digo. No, chico. Yo vine en un barco. Ayúdame. Llevanme al barrio obrero. Yo tengo que ir al barrio obrero. Él me llevó. A mí me dio un o dos. Me dio comida. Me llevó tranquilo. Tú sabes que los policiantes muchas veces están al borde de la muerte. Aparte de los casos que usted me mencionó. ¿Se dio alguna ocasión en la que usted se vio en peligro así? Sí. Yo estuve en barco de murieron un barrio de buen amigo mío. Hábleme un poco de eso. ¿Por qué murieron? Oye. Yo me subí en un barco. Vino ahí. Que era carga general. Cuando es un barco carga general. Es un barco que tiene en carga. Santo Domingo. Puerto Rico. Miami. Y Houston. Y a veces neolean. Entonces nosotros solo nos gustan los polizontes. Porque nosotros subimos. Chequeamos. No es que nos diga alguien. Ni allá le ponen el nombre falso. De que va a pasar sitio. Va a pasar sitio. Va a pasar sitio. Mentira. Nosotros subimos adentro. El polizonte que sabe. Y busca anetar la carga. Le quita una plaquita que le ponen. Viene procedencia y destino. De dónde viene y para dónde va. En cada carga. Es que el polizonte sabe. Sí es polizonte. Porque arriba. Los oficiales de aquí. Y los militares. Le ponen en la pizarra. No. El barco va para Haití. O va para Cuba. Para engañar los polizontes. Para engañar los polizontes. Entonces nosotros. Como polizontes inteligentes. Subimos al barco. O tratamos de alguien. Que nos salga una placa. Eso tiene una placa. Todo. La varilla. Todo lo que trae. Los equipos que traen de fuera. Tienen una placa. De dónde viene. Dónde lo hicieron. Y para dónde va. Procedencia y destino. Hay una perdedera. Hay una perdedera. Para un polizonte. Un polizonte esa polizonte. Entonces. Cuando. Nos subimos. Nos fuimos en el barco. El barco me hizo así. Nos dejó. Llegamos allá. Y cuando llegamos allá. El barco. Nos odió todo. La vida. Nos odió. Nos odió la vida. Porque más o menos. Cogí para otro destino. Ahí. Ahí es donde fallecen varios amigos. Sí. En el otro también. Que cogimos. Yo me bajé. Cuando vino la guardia. Porque yo tenía un carnesito guillado. ¿No es un baile? No, nada. Eso es. Imagina falsificada. Estaba José. El José se me entró en el barco. Cuando estábamos arriba. Yo digo. Me dice algo. Bájate, bájate. Ahí estaba Caquito. Azulito. Todos los amigos míos de la capital casi. En el Fersang. Como a los tres días. Por eso me dolió. Porque no me fui en el barco. Pero algo me dijo que bajara en el barco. Como a los tres días. Los traían a todos casi muertos. Por las manos. Negrecitas. De golpe. Le metieron gas al barco. Los fumigaron. Felipinos. Matan a todos. Todo el mundo sabe esa historia ahí. ¿Y cómo que funciona eso? Ellos se meten en el cuarto de máquina. Y le meten gas tóxico. Tú sabes que un cuarto. Cuando está en la bodega. Son tapas. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con el régimen? Pero ahí una vez. Se lo matan todo. Entonces. Parece que ellos se encuentran. Habían polizontes. Entonces le te dan una. Hay una latica. Ellos la abren. Y la tiran ahí. Y ya tú te mueres. Cuando eso es así. Se llama para formigar el barco. Eso cada vez en un barco va a Estados Unidos. Hay que formigarlo. Formigarlo es porque ellos no creen. Ellos creen que le lleva polilla. O que le lleva vaina mala para ellos ya. Sí. Entonces cada barco va con una carga. A Estados Unidos. Hay que formigarlo. Y una pregunta. ¿Qué hacen con ese cuerpo? ¿Yo se guillan y lo tiran por ahí? ¿O lo reportan? ¿O lo tienen que venir a reportar aquí? No. Podían reportarlo aquí. Era mucho. El barco duró ahí. No sé cómo tú no sabes eso. Ese barco duró mucho ahí. Pero eso todo el mundo lo sabe aquí. ¿Cómo está el tiempo hace este tiempo? Eso fue como en el 2004 por ahí. ¿Cómo alrededor de cuánto? Es que no hay de Silán. Caquito, El Feo, Azulito, toda la gente. ¿Cómo alrededor de ese barco? Y nos bajamos. ¿Alrededor de cuánto? Dios, Dios, gracias a Dios. El que fumigaron en Haití fue cuando te iba a partir el chiquito, el arrocero. No, no. El que fumigaron ahí, el glandón. El fumigaron. Que le traían a Caquito, Azulito. Sí, que lo meten al Silón. Que le portaban subiendo en grúa con vaina. ¿Puede que ha quedado un Silán porque él va a costar abajo? Sí. Que lo metían a un precio por un tiempo para que pagaran y vaina. ¿Alrededor de cuánto murieron en ese barco más o menos? Más de siete. Más de siete. Sí. ¿Todito de aquí de Jaina prácticamente? Jaina en capital. Amiguito mío, buen muchacho. ¿Qué fue lo más que usted... Azul, estaban negros del químico. Y toda la mano... Ellos querían subir para arriba. Y parece que los felipinos le daban por la mano. Todo un muñejo estuvo. Así, ya la mano. Eso es el infierno prácticamente. Bueno, dime tú. ¿Cuánto fue lo más que usted duró en un viaje sobre el polizonte viviendo allá? En Estados Unidos. Hoy yo duré como 20 años en una. ¿20 años? Sí. Ok. Para que usted vea cómo son las cosas, hay gente que hoy en día tiene dinero a raíz de un viaje de eso y que ha conseguido... La mayoría de nosotros aquí. Esto de aquí Jaina de polizonte. ¿Qué le pasó con Wilmen? ¿Qué le decían a Wilmen? ¿El tiburón está ahí? ¿Qué dijo él? Que me coma el tiburón. ¿Cómo así? Háblenme un poco. No, alguien le dijo a un muchacho amigo de nosotros que trabajaba aquí en el polizonte con nosotros. Ah, que el tiburón... Porque decían que había un bolo. Dicen que se comían los polizontes. Un tiburón ya. Dicen que el bolo. No, no. Que me coma el tiburón. Si no se pone, no trabaja en los conciertos de él. O sea, puesto a llegar sea como sea. Nosotros los polizontes estamos dispuestos a llegar porque vivimos una vida demasiado mal. Y no es fácil porque cada cual tiene que estar en el zapato del otro para saber lo que pasa con un polizonte. Nosotros vivimos de qué vivimos nosotros aquí. De basurero, de la calle y cosas. Por ejemplo, ¿a qué tú se dedicas hoy en día? 14 hermanos. Dime, 14 hermanos. ¿Qué te puedo hacer? Sin pay. Yo el mayor de los varones. ¿Qué hacen las hembras? Así. ¿A qué usted se dedica hoy en día? Hoy en día, pregúntale a yo. No me vi. Vendemos a vivir. Tengo una pasadola, vendemos a vivir. Y tengo nueve hermanos míos allá afuera que tienen pasaporte. Yo lo ayudé yo. ¿Su último viaje? ¿En qué año fue? Ahora mismo, no sé mucho. ¿Cuándo fue? Ahora, el 2000. Sí, estuve en la isla. Me fui a una llorita. Dije, tú quieres, yo te busco la... Están por ahí la... La foto. La foto. Tanto la foto para ahí, tú que te las doy todas. Me fuimos de Azoa. Por ahí, por ahí tres días para llegar ahí. Y llevamos cinco para allá a Puerto Rico. ¿Y llegaron? Y no lo agarraron, lo agarraron y no lo agarraron preso. Llegando, lo agarró la naval de Estados Unidos. Ay, ay, ay. Y tuvimos 18 meses preso. Yo me fui 4 de octubre de 2019. Ay, ay, ay. Y me regresé el año pasado, el día 5. 18 meses me dio preso. Usted me estuvo hablando de un libro ahorita, que incluso me lo mencionaron en un comentario. Un libro de Polizonte. Sí, yo lo sabía. ¿De quién era ese libro? ¿Cómo lo escribieron? ¿De quién le habla? No, lo hablo de la vida de nosotros. Papingo, Julián Marullo, soy yo, un servidor. Y varios muchachos de la vieja guardia. Ok. ¿Y ese libro está...? Ese libro lo tienen, supuestamente lo tiene la... ¿Quién tiene el libro? El libro ese que no tiene, no es... Está en... La vaina de aquí, de la vaina de gobierno, de aquí. Una librería de aquí, de Jaime. Sí. Ok, bien. Usted sabe que yo hago este tipo de contenido primero para que la gente se entretenga y sepa lo que vive una persona como la que ustedes, que vea que a raíz de la situación que se pasa y todo eso, que se pasa lo que se pasa, pero quisiera, siempre me gusta al final, da un consejo, porque tú sabes que son cosas que ustedes hacen, pero al final no están ni que bien, ¿me entiendes? Aunque la hagan. Usted me gusta como que aconseje, qué sé yo, jóvenes que quizás también de este video, que tienen la oportunidad y todo eso, a pesar de la situación, que no lo hagan. Usted sabe, por dar el consejo, porque al final usted no sabe a quién usted pueda salvar de algo malo por ahí. Porque, por ejemplo, usted tuvo ese día el instinto de no hacerlo y usted lo sintió y usted se salvó, pero muchos murieron en ese viaje. Muchos murieron, muchos murieron, sí. Quizás muchos de los que murieron en ese viaje, puede ser uno que esté viendo el video ahora, que quizás le vaya a pasar más para adelante y quizás si vea un consejo suyo se puede salvar de eso. O sea, por eso siempre me gusta que la persona de un consejo y un mensaje final antes de terminar el video. Yo le doy un consejo a la juventud, que mejor trate de hacer otra cosa, estudiar y hacer la cosa mejor, porque no traes nada de eso. Porque en eso se pasa mucho trabajo y después perder la vida. Bien. Repítame su nombre y despídase de la persona ahí que lo están viendo. Ah, antes de, quería que usted diera su contacto, porque usted me estuvo diciendo como que yo sé que usted quizás tuvo muchos amigos en Nueva York, muchos amigos en muchos sitios que usted vio. Entonces, dé su nombre de contacto por si alguna de esas personas lo está viendo, qué sé yo, y sepa las situaciones que usted está viviendo hoy en día, pues que le quiera meter una mano ahí que se la pueda meter, ¿verdad? Sí, mi nombre es Julián Marullo, mi teléfono es 809-486-50-PAI-8. Bien. Aquí en Jaina Gringo. ¿Jaina? Jaina Gringo. Bien. Al lado de la playa. Bien. Le damos las gracias por permitir esta entrevista, por brindar a su historia de vida. A la gente le invito a que le dé like al video y se suscriba al canal, ten pendiente porque vamos a seguir buscando mucho este tipo de contenido porque sabemos que a usted le gusta mucho. Síganos en internet ahí como va a presionar tu bicho. Esto fue todo por ahí, ustedes saben, mi gente. Gracias. Gracias.